Nos atrevimos Nos atrevimos a cantar nuestra mariachira Con mucho respeto Pero es un escenario muy importante Que se nos quede cantar mucho todos ustedes Esperamos un gusto Que estoy dormido Y que me caiga para ti Me digo lindo y querido Si muero lejos De ti Música ¿Qué le vamos? Es un poco rico, hermanos De canciones tradicionales de acta, música, mariachi Y un homenaje A señoras que queremos mucho, todos Un servidor de los que estamos en este escenario Y sé que también todos gustan Esperamos un gusto ¡Sale! 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 ¡Sale!